... Vamos con la ampliación de las noticias, pues el alcalde de Piura, Oscar Miranda, reconoció que le preocupan los pedidos de revocatorio en su contra y dijo que solicitará el respaldo de sus aliados políticos para contrarrestar este proceso. Fue tras la presentación de su informe de gestión ante la Cámara de Comercio y Producción de Piura. Que me interesa, me interesa. Pero tengo que tener un respaldo político y se lo dejo a quienes me respaldaron para llegar a ganar las elecciones. Esta vez se mostró más preocupado por los efectos que podría tener el proceso de revocatoria en su contra. Sin embargo, el alcalde de Piura reiteró que no descuidará su tiempo dedicado a la gestión edil para hacer frente a las dos solicitudes presentadas ante la OMP, que buscan su salida del cargo. Ese trabajo se lo dejo a quien me respaldó desde el punto de vista político contrarrestar. ¿Quiénes son? ¿El equipo político que usted señalaba? Bueno, tenemos una organización política que forma parte de UDN, que fue la que nos respalda. Indicó que se reunirá con sus aliados políticos, incluido el líder de Unión Democrática del Norte, Reinaldo Gilbet, para solicitarle su respaldo en este caso. Cuando yo le digo no le doy importancia es que no me voy a centrar en esos detalles. Definitivamente para mí la revocatoria, concretamente, no beneficia a nadie, a todo el mundo perjudica, excepto a los que la provincian o a los que están detrás de ella. La autoridad provincial señaló que una revocatoria afectaría aún más la gestión municipal. Frente a representantes de la Cámara de Comercio, Miranda enfatizó que hasta el momento su tarea se ha centrado en lograr un equilibrio financiero en la comuna. Estamos manejando ahora este año un déficit cercano a los 8 millones de soles, o sea, lo hemos reducido en 5 millones, y la deuda también la hemos disminuido en casi 6 millones de soles. Entonces, sí es posible llegar al próximo año, el 2017, con un presupuesto equilibrado. Otra de las metas que tiene pendiente es el incremento de la recaudación a 52 millones de soles y una reestructuración municipal que le permitirá definir cuánto personal es realmente necesario en la gestión. En cuanto a las obras priorizadas, señaló que avanzan pese a los recortes presupuestales. No nos quedamos muy satisfechos porque han faltado temas que tocar y sobre todo han faltado temas que profundizar. El tema del transporte se ha mencionado, una serie de cosas de avances. La audiencia del informe de gestión en la que participaron funcionarios y regidores estuvo como panelistas a representantes de diferentes medios de comunicación, entre ellos Enrique Alatrista, director periodístico de Primera Edición Piura. La reunión se dio en el marco del acta de compromiso firmada por Oscar Miranda durante la campaña electoral del 2014. América Noticias, Primera Edición Piura.